Ya oportunamente el año pasado se reforzó la comisaría, se hicieron algunos cambios para optimizar el funcionamiento de la dependencia a partir de una reunión que se hizo con los vecinos. Hay que tener en cuenta que una zona de la ciudad, o sea, San Benito, se ha ido poblando paulatinamente desde hace uno o dos años atrás. Hay muchos lugares descampados, lugares baldíos con pastizales altos. Pero bueno, sobre las cuestiones de servicio, infraestructura y lo que es el estado de Calle Iluminación no es un problema que lo pueda resolver yo o opinar. Sí de la seguridad que en este sentido a la comisaría se le ha exigido que ha reuniones con los vecinos justamente para hacer un intercambio de información, estar comunicados entre sí y dar aviso ante cualquier situación o cosa rara que se vea. En cuanto a la instalación de destacamiento, se nos ha presentado un problema del año pasado, se acordó con el municipio la instalación de un destacamiento en la zona este del barrio de San Pedro, frente a lo que es la rotonda, una instalación que ya está terminada la obra, ya fue entregada hace unos 30 días y personal de esta jefatura está poniendo a punto el lugar en cuanto al trabajo de reacondicionamiento, pintura, la cartelería indicativa del destacamiento. Y bueno, yo creo que en unas dos semanas ya va a estar funcionando el destacamiento con la asignación de un nuevo móvil a ese destacamiento que se suma ya al recurso y a los medios de comisaría San Benito.